Muy bien amigos y abuelas y padres, ¿cómo están? Dando tiempo, soy Agustín Encina y en este nuevo video les enseñaré a... Muy bien amigos y amigas y abuelas y padres, estamos terminando este nuevo video Y bueno, yo soy Agustín Encina, suscríbanse a mi canal Después les enseñaré cómo hacer el diseño del dibujo para hacer el graffiti Y bueno, yo soy Agustín Encina, ¡Chao! Bueno, ahí está grabando Hola, ¿cómo están amigos y amigas y abuelas y padres? Soy Agustín Encina y en este nuevo video les voy a enseñar cómo hacer un graffiti muy fácil y claro Muy bien, vamos a necesitar dos aerosoles, uno de un color y otro de otro color Si quieren del mismo color, bueno, compren dos Porque para hacer un graffiti se necesitan dos, tres o tres Vamos a agarrar el rojo Creo que te encantaría pasar una noche llena de... ¡Gracias! ¡Gracias! Les muestro como chichita, mirar esto es, son salvos, mira Chihuahua, vámonos porque la viste aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, pero usted no tendría que mostrar el otro. Y bueno, se te salió más pañito. Ya está grabando. Para, para, para. Vámonos, le quédame a la policía, ¿lo viste? Mierda, lo peor, ¿eh? Bien. Sí. Mierda, lo peor. No pido, ¿eh? No pido. Mierda. No pido. No pido. No pido. No pido. Te voy a poner la peorilla Mierda, brumpeando Mierda, estoy llamándolo con Dios Cuando suspiras un día Ya me está viendo Por si acaso, ¿qué llama la policía? Si la llaman, ¿qué debe poner? No creo que la llame, pero lo espero que no es Sí, está grabando esto Hagámoslo acá Eh, ahora yo quiero hacer un graffiti Ah, dale, si por lo menos debes hacer uno Teneme ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No pude terminar ese graffiti Estoy cansado ¿Ya te cansaste? Solo correr 5 centímetros Eh, para ahí Ah, guacho Fue sin querer Fue una broma Muy bien Muy bien amigos y amigas y buenos padres Estamos terminando este nuevo video Y bueno, yo soy Agustín Encina Suscríbanse a mi canal Eh, después les enseñaré cómo Eh, hacer el diseño del dibujo Para hacer el graffiti Y bueno, yo soy Agustín Encina Ah, chao De gyal dem's kill our tea Chanda pal So me give it up So me give it up So me give it up To our girls 5 million and 40 Naughty shorty Baby girl I'm a girls I'm a girls Chanda pal say Well, I'm on the way The time Cool I wanna be keeping you warm I got the right Temperature fish Yeah